Juana Jiménez es la primera actriz transgénero que triunfa en Italia. Estuvo en Cali, su ciudad natal, y nos compartió momentos de su vida antes de iniciar con su carrera actoral. También habló de sus nuevos proyectos. Quisiera ser distinta, que no me importara nada. Juana Jiménez nunca se imaginó que su vida estaría rodeada de luces, cámaras y acción. Hace más de 17 años dejó de ser John Edwin Jiménez para convertirse en una mujer transgénero. Y hoy su talento como actriz la ha llevado a triunfar en el exterior al lado de reconocidos artistas de Hollywood, como Robert De Niro y Monica Bellucci. En Italia llegué a trabajar siempre en el cabaret. Cuando ahí me notó un director de cine, me dijo, tú eres adata para la película que estoy haciendo, por favor preséntate a un casting. Si veramente chelay, estrega del tiempo. Ser emigrante y trans no fue impedimento para que Juana lograra en Italia cosas que ni reconocidos actores han logrado. El horario más codiciado en los canales de televisión y ganarle a una Miss Italia un papel para una película. Me llamaron para trabajar en Rai, como la primer transsexual que trabaja en Rai. Porque antes usaban, para hacer los papeles de transsexuales, usaban actores, actores hombres que los travestían. Yo en Italia he tenido ruolos de enfermera, de portera, de babysitter, ruolos muy distintos que no me caracterizan solamente en el tránsito. Europa ha sido el país que le ha permitido crecer como actriz y escalar la fama. Su nuevo reto será en el mes de septiembre, cuando actúe en la película Diabólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!